Así que gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir contigo este devocional y este mes se ha estado hablando una serie sobre el amor, el amor en diferentes puntos de vista, en diferentes perspectivas y hoy vamos a hablar sobre el amar la palabra de Dios, sobre el amar lo que Dios ha puesto frente a nosotros como instrucción, como guía y cuando hablamos de la palabra de Dios, lo primero que quizás se nos viene a la mente es la Biblia, ese librito que llevamos a la iglesia o esa aplicación que tenemos ahí a veces medio oculta en nuestro celular, pero lo primero que se nos viene cuando hablamos de la palabra de Dios es la Biblia. Pero no sé tú, pero yo me hice muchas veces esta pregunta de saber de dónde es que realmente proviene la Biblia, de dónde es que vino a nosotros, cómo es que apareció la Biblia y se transformó en este gran libro de bendición para nosotros. Y me gustaría que quizás pudieras hacerte esta pregunta esta mañana, pero sabías que anteriormente la Biblia era escrita a mano, se copiaba a mano, y a unos monjes les llevaba más o menos tres años en escribir una sola Biblia. Imaginas tres años para una sola Biblia, y además de eso, la Biblia era escrita en cuero de ternero. Y además de esto, el dato curioso que además de los tres años, se necesitaban aproximadamente unos 170 terneros para una sola Biblia. Esto hacía, y esto producía, que realmente la Biblia fuera algo muy costoso, costaba alrededor de 89 mil dólares una Biblia. Esto hacía que la Biblia fuera un poco inaccesible, por no decirlo totalmente inaccesible. Y todo esto, de alguna manera, cuando aparece la imprenta con Gutenberg, Gutenberg, lo primero que imprime es la Biblia, pero a pesar de eso, sigue siendo poco accesible. Estamos hablando de esto, que lo poco accesible que era antes la Biblia. Y saben que después, con el paso del tiempo, aparece la impresión a vapor, y hace que la Biblia se transforme, que sea más accesible para las personas, y hace que la Biblia sea el libro más vendido en la historia, que la Biblia sea el libro con más traducciones en todo el mundo. Y la Biblia realmente produce tal impacto, tal impacto en los distintos medios que hoy la tenemos en distintos dispositivos, en distintas plataformas, y es que la Biblia ha sido y sigue siendo la Palabra de Dios, y esa es nuestra fe, y ahí ponemos, depositamos nuestra confianza. Pero quizás me gustaría hacerte esta pregunta, y que tú puedas reflexionar esta mañana, si realmente estás amando la Palabra de Dios, o la tienes en una especie de friend zone, no sé si muchos saben lo que es la friend zone en eso, como te quiero como amigo, como que no te emociones mucho, y hay muchas veces que tomamos la Biblia de esta forma, la tenemos como en una friend zone, la tenemos así como media aislada, y no como quizás algo preciado para nosotros, algo que realmente nos mueva, y nos haga saber cuáles son los beneficios que trae la Palabra de Dios para nosotros, cuáles son los beneficios que nos trae el amar la Palabra de Dios. Y para eso me gustaría que pudiéramos reflexionar un poquito lo que nos dice Salmos, capítulo 1, versículo 2. Salmos, capítulo 1, versículo 2, en la versión lenguaje actual nos dice, Dios bendice a quienes aman su Palabra, y alegres la estudia de día y de noche. Amén. Me llama mucho la atención este pasaje, este verso, pero en especial cuando uno lo estudia y lo analiza un poco en el idioma original, porque cuando habla sobre este amar, en el hebreo se menciona como un deleite, se menciona como un sentido de placer, de deseo, de que es algo valioso para mí. Y es que en la Biblia tenemos ese desafío de que se transforme en eso valioso para nosotros, que se transforme en eso que realmente produzca en mi interior un amor, un desesperarme por estar con, por buscar la Palabra de Dios, de saber de que debemos buscar la forma de amar la Palabra de Dios. Y el original nos invita a eso, nos invita a deleitarnos, a tener nuestro placer en la Biblia, en la Palabra como plantea aquí. Y esta Palabra lo habla como la ley, como esa instrucción, como esa dirección que se transforma la Palabra de Dios para nosotros. Y es que la Palabra de Dios contiene muchos de los deseos de Dios para nuestra vida. Y si Dios ya desea algo para nosotros, significa que trae un bien, que produce un bien para nuestro interior, para nuestro corazón, para nuestra vida. Y luego continúa hablando este versículo y dice para aquellos que la estudian con alegría. Alguna versión dice para aquellos que meditan en la Palabra. Y es que esta Palabra de Dios tiene que transformarse en nosotros. El original lo plantea como un estilo de vida. Y es que nuestra vida siempre, siempre va a reflejar lo que hay en nuestro interior. Es como una especie de procesador. No sé si ustedes han pasado por ahí o han tenido un dolor de cabeza, con un procesador a veces con poca memoria, o ya se les pasó el tiempo a su computadora y uno como que la computadora va reflejando que este procesador es lento, que tiene poca memoria y pocas cosas. Así mismo nuestra vida va reflejando lo que hay dentro de nuestro corazón. Y si no hay mucha Palabra de Dios en nuestro interior, va a ser difícil que podamos reflejar esa Palabra de Dios. Y es que el Espíritu Santo es quien nos recuerda lo que hemos leído y nos ayuda conforme a lo que hemos meditado. Pero quizás tú te puedes hacer la pregunta, bueno, pero ¿qué puedo meditar? ¿Cuándo puedo meditar? Y este versículo finaliza diciendo Dios bendice, como iniciaba, quienes aman su Palabra y alegre la estudian, ¿de qué? De día y de noche. O sea, este estilo de vida debe ser reflejado todo el tiempo. Mi comportamiento debe ser reflejado en toda circunstancia de mi vida. En los momentos alegres, en los momentos tristes, en los momentos difíciles, todo el tiempo debe reflejarse este amor a la Palabra de Dios. Y haciendo un recuento, quizás podemos entender de que el deleitarnos en la Palabra de Dios, el amar la Palabra de Dios, tiene que ser algo en donde yo disfrute tener esa Palabra de Dios. Disfrute el recibir o el ver los consejos que Dios tiene para mi vida. Y sin duda alguna, es increíble la Palabra de Dios. Yo les digo, si uno se mete ahí, empieza a estudiar, va descubriendo cosas que Dios tiene para nuestra vida. Y es que a veces nos conformamos, y digo a veces porque también me ha pasado muchas veces, nos conformamos en que nos aparece ahí un capítulo bonito, un versículo bonito en Facebook, o nos mandan una de estas cadenas en WhatsApp, o alguna imagen con un capítulo chévere ahí en Instagram, o en cualquier otra plataforma, y nos conformamos con estas cosas, nos conformamos con ciertas cosas, y no buscamos la Palabra de Dios, no deseamos amarla intencionalmente. Y es que el desafío está ahí, en que yo pueda poner toda mi intención, todo mi amor, todo mi deseo, en poder amar la Palabra de Dios, en buscarla. Pero quizá tú te puedes preguntar, y me puedes decir, ay, pero ¿sabes qué, Pato? A mí me cuesta leer, y ya estamos en otros tiempos difíciles, hay tantas cosas, a veces leo una reina, o le dice, pues ya otros, ya veis, y tantas cosas. Pero ahí tenemos la ventaja de que sabemos, podemos encontrar, perdón, muchas traducciones que nos ayudan a ver con más claridez, con mejores ejemplos quizás, que son los mismos, pero son palabras más contemporáneas acerca de lo que Dios quiere hacer. O si quizás te cuesta buscar, tú es con un amigo, búscate un amigo de fe que te ayude ahí a aprovechar las redes sociales, y perdón, y dile, bueno, busquemos juntos y compartamos en WhatsApp en algún grupo lo que Dios nos está hablando. Y es que es todo un desafío, y realmente el reto está en ti. Sí, el reto está en ti. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? ¿Quieres realmente que la Biblia te vaya mostrando esa voluntad de Dios sobre tu vida? Realmente, si quieres sacar a la Biblia de esa friendzone, de ese, de que quizás no quieres comprometerte mucho con ella, pero si realmente tienes ese deseo de amar la palabra de Dios, que sin duda alguna nos trae muchos beneficios, porque si no amamos la palabra de Dios, Dios sigue siendo Dios. Los beneficiados somos nosotros, eres tú y yo. Nosotros somos los beneficiados de poder amar la palabra de Dios. Así que todo, todo, todo esto es cuestión de decisión. ¿Sí? Por lo tanto, si logras amar la palabra de Dios, sin duda alguna, sin duda alguna, vas a escuchar su voz. Si tú logras amar la palabra de Dios, Dios va a empezar a hablarte, Dios va a empezar a mostrar su voluntad sobre tu vida. Y es que muchas veces nosotros queremos oír la voz de Dios y anhelamos eso. Y quizás nuestra mente espera como algo sobrenatural, que, como que baje del cielo. Pero Dios está más cerca de lo que tú puedes imaginar. Dios está ahí en su palabra. Y el desafío para nosotros es que podamos amar su palabra con todo nuestro corazón. Que podamos amar lo que Él tiene para nosotros. Amén. Así que el desafío y el reto es que puedas decidirte por amar la palabra de Dios. Y si la logras amar, vas a escuchar tu voz. Así que te invito ahora a que puedas meditar, traer a tu mente este deseo y puedas decirle ahí a Dios donde sea que te encuentres. Que puedas decirle, Dios, ayúdame a poder amar tu palabra. a poder tener este deleite de estar en ti, de que tu palabra se transforme en algo valioso para mi vida. De que de día y de noche, todo el tiempo, mi vida pueda reflejar que tú estás dentro de mi corazón, dentro de mis pensamientos, dentro de todo lo que yo soy. Así que, Señor, te entrego mis cargas, te entrego todo lo que lo que me limita a poder amar tu palabra. Y que tú me ayudes, Señor, a tomar esta decisión de amar tu palabra a Dios para poder escuchar tu voz. Bendice a todos los que ven esta transmisión, Señor, a los que ven este video, que si tienen alguna lucha, alguna dificultad o muchas veces solo por hábito, que tú les ayudes, Dios, a que puedan formar este hábito y puedan amar tu palabra, puedan delentarse en buscar más de ti y escuchar tu voz. Así que, Dios, dejamos todo en tus manos, sabiendo de que en ti estamos seguros y de que tú eres nuestro Padre bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, joven, Dios te bendiga, generación emergente en Latinoamérica y no te olvides que si logras amar la palabra de Dios, sin duda alguna, vas a escuchar tu voz, su voz. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Gracias.